Cerca de ti Solo quiero estar No hay nada igual Cuando sé que estás Mi salvador Me diste tu amor Solo viviré Para agradarte a ti Tu amor me llena de tu paz Siempre tú me haces sonreír Junto a ti yo quiero vivir Eres tú toda mi adoración Estar aquí Junto a ti Estar aquí Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar No hay nada igual Cuando sé que estás Mi salvador Mi salvador Junto a ti Junto a ti yo quiero vivir Eres tú Eres tú Estar aquí Eres tú Toda mi adoración Estar aquí Junto a ti Junto a ti Estar aquí Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti